Música Abrimos este segundo bloque y lo hacemos de la mano de Bordarrío Bodega y Viniedos que dentro de poco tiene novedades para compartir con ustedes pero lo cierto es que es un lugar tan mágico, un lugar tan lindo que vos podes visitar como lo hizo la gente de Triumph que decidió hacer una jornada en este lugar partieron desde Funes, desde Triumph Funes o Triumph Rosario como más te guste los riders estuvieron presentes, cada uno con su moto se preparó para un día especial al aire libre donde pudieron finalmente concluir este pequeño paseo porque estamos muy cerquita, estamos ubicados en Victoria, Bordarrío Bodega y Viniedos justamente en este lugar donde llegaron disfrutaron de un riquísimo almuerzo, es amplísima la propuesta gastronómica que tiene Bordarrío ayer 9 de julio también, muchos disfrutaron de esta posibilidad de no solamente visitar la bodega sino disfrutar de la propuesta gastronómica que en breve tiene novedades para ustedes y ustedes saben que si visitan este lugar tienen la posibilidad además de hacer una recorrida para conocer un poco más sobre la vitivinicultura allí en Entre Ríos sobre toda la historia del vino y hay unas cosas realmente fascinantes para descubrir si hablamos del mundo del vino vamos a quedarnos con un poquito de las imágenes que se generaron de la mano de Triumph y Bordarrío en esta primer visita que han hecho y vos también podés hacerla, podés hacer tu reserva, visitarla en familia o con amigos entonces al aire libre, un lugar que te va a enamorar y por supuesto vas a poder disfrutar de las mejores etiquetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!